Hola a todos, aquí Rango con una especie de pequeño aviso para que la gente se entere de lo que estamos haciendo. Bien, estoy haciendo Little Nightmares, finalmente, me lo habéis pedido muchos, es un, para quienes lo sepáis, es un juego así como estilo Limbo o Inside, está muy bien, me encantan ese tipo de juegos, la verdad es que está genial, me está encantando, pero no lo estoy haciendo en mi canal, lo estoy haciendo como colaboración con los amigos de MGN, ¿de acuerdo? Entonces está en ese canal, os dejaré una descripción, os dejaré una descripción y el enlace, sí, os dejaré un enlace en la descripción. Es la primera colaboración de este tipo que estamos haciendo, así que quiero quedar bien, ¿vale? Dejadme quedar guay, lo he dicho, id a verlo, si os interesa la serie, en el link de la descripción, y va a ser la serie allí, no va a ser solo el primer capítulo, la voy a hacer entera por allí. Así que, eso, realmente es solo un mini aviso para que la gente se entere por fin de que lo estoy subiendo, porque lleváis mucho tiempo pidiéndome que suba Little Nightmares para que no penséis que no lo estoy subiendo aún, ya, ya lo estoy haciendo, lo he dicho, está en la descripción. No sé ni por qué sigo ya, chao.